Somos los cómplices de la cumbia De vuelta para el randita, damos pase Mirad, mirad, chorriano, queridos todos los muchachos Felicidades Y ahora, amigo está, señor Achora, achora Le fuma, le fuma La sensación del momento Está para esta fe Cómplice de la cumbia Rumba Rumba Chuché, candy Buen pies Cachete, cachete Buena, cachete Hermano Pididid Buena, intolucho Hermano, ahí estamos Mirad, muérete la palabra Ven, amigo, no es soledad De amarte sin amor Ven, que te quiero enseñar La forma más útil Para hacerte olvidar Baila, policía Baila que rumba Lampada Rururur Lampada Baila que rumba Lampada Lalalala Baila que rumba Lampada Rurururur Lampada Baila que rumba Lampada Lalalala Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para ningunería Violeta La central De parte Peladito Lucho Con eso Venga, chaco Pasa, tal vez Cachete Salud, salud Feliz cumpleaños Violeta Peladito Lucho Feliz cumpleaños Hasta esto Peladito Lucho Ahí está Venga, cachete Paco, Pacudín Soy El pueblo De fío Si me quieres amar La forma más sutil Para hacerte olvidar Ahí Soy Si me quieres amar La forma más sutil Para hacerte olvidar Baila que rumba Lampada Rururur Lampada Baila que rumba Lampada Lalalala Baila que rumba Lampada Lampada Baila que rumba Lampada Lalalala Conido Del Chico Rico Pallé Conido Ahí Para la pluma Zora Bimbo Laragaki Juanzuelo La solterita Chato Juniors Mariana La Calderona Rosanita Enrico Rima Baila que rumba Lampada Baila que rumba Lampada Baila que rumba Lampada Baila que rumba Lampada Johnny Fico Lampada Aquí estamos Dos compis De la cumbia Tiene corazones A Fuerzo Y Hacho Huáscar Para todo el Perú Y el mundo Los chibolitos Rompecorazones, arrasado con todos Oh, miradme esta brasa, paluchis Mi compañero Mira, gente, me interesa cuando unirán yo Franco Lucho Chico Choc Odalis 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 Báilame, rompa la bala Báilame, rompa la bala Báilame, rompa la bala ¡Ey, ey! ¡Derrochados en soledad hasta noche! Aquí estamos los hombres de la lucha Con la bebita chifrita Y su consigo de gran gol ¡Toma, que toma! Salsica que pasó Salsica me miró enamorada Enamorada Salsica que pasó Salsica me miró ilusionada Enamorada No ilusionada Enamorada Y no ilusionada ¡Ey! ¡Legende marijas ya seré! ¡Legende marijas ya seré! ¡Legende marijas ya seré! ¡Legende marijas ya seré! Salsica que pasó Salsica me miró enamorada Enamorada Salsica que pasó Salsica me miró ilusionada ¡Legende marijas ya seré! 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 ¡Legende marijas ya somos chuchones! ¡Legende marijas ya seré! ¡Legende marijas ya seré! ¡Legende marijas ya seré! ¡Vamos, chimpita! 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 Ahora sí, el camino que elegiste es tú Que ella vivía en el cariño Un tiempo que tú lo estropeaste Ahora sí, el camino que elegiste es tú Para el cocholo de Valdivia, señor barriero Para el cocholo ¡Lessi, déjale escrito, Laili! ¿Cómo dice? ¡Van a la bebe de Wanda, Wanda 52! ¡Van a la bebe de Wanda, Wanda 52! ¡Buenas chas y la gente de Puente Piedra, Sombor Candi! ¡Van a las lleves! ¡Buenas vecinos, detenidos! ¡Sombor Jera, de la simulación de Wanda! ¡Obed! ¡Señores! ¡La gente de Agustino! ¡Cinida lo más recibo de compagastita! ¡¿Dónde está la esa y la misa Agustino?! ¡Con el lugar! ¡Sí! A las hijas de mi compadre, de mi gran amigo Mi compadre Martín Toledo Que hoy está de cumpleaños para cantar su nombre De nuevo un temita Damos pase a mi gran amigo Chorrillano Hola Catalina, Martín Toledo y los cómplices de la cumbia Cati, Cati de la Cicletía de Huesca ¡Chiquita! 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 Y por ella yo me borracho, por ella estoy tomando Por ella, de mis sueños, por ella, solo por ella. Bueno, Charo, descartadora. Esa muchachita se hace nada difícil, y hace sufrirme, hace llorar, y hace perder la cabeza. Esa muchachita de mi rojo, y hace sufrirme, hace llorar, y hace perder la cabeza. Por ella, yo me emborracho, por ella, estoy tomando. Por ella, de mis sueños, por ella, solo por ella. ¡Eh! ¡Seguí Brian! ¡Ibrián atarco! ¡Vaya, mira! ¡Pero, Fernando! Bueno, Rencito, la seguridad Rencito y Samor Diana. ¡Seguridad Rencito y Samor Diana! ¡Buenas Rencito! ¡Seguridad! ¡La gente de YouTube! ¡Buenoséticos! ¡Seguridad Rencito! ¡Buenoséticos! 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 ¡Puenoséticos! ¡Seguridad Rencito! ¿Dónde están las chicas vírgenes? Vírgenes como Diana Buenas mafer Señores, aquí es el escenario Cómplices, cómplices de La Cumbia La gente de Renovación La gente de la Victoria La gente de la Huerta Perdida Barrios Altos Oye que buena, que sabor La gente es chedelísima en todo el barrio Vamos a seguir tomando gritando Mi compadre Pocholo y el bandero Buenas Pocholo A la mierda Mi compadre Pocholo Oye, no le pute, no le pute Oye, no le pute, señor carajo Enfermo Enferma Para mi imagina Gaudi Jennifer Para Jennifer y Turana Mi imagina Gaudi La rey de la comida La gente de la Huerta Perdida Barrios Altos La gente de la Victoria Buena Cati Su amor Pizza Buena Gaudi Marita Gaudi Sí, de la Huayrona No posequense las flores Marita Gaudi Gracias Un amigo que ha dicho Que ha visto con otro querer No creo en lo que me dice Hasta la sonrisa Si el señor se cuida Puede que sea verdad Mejor que yo averigüe Si ese es lo que me dice Mejor que yo averigüe Si ese es lo que me dice Y de pronto Yo la veo A mi amor ¿Con quién? ¿Con quién? Por otro amor Y me voy A mi casa Saco un arma ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo violé a los dos Me encuentro y te dejás No quiero seguir sufriendo Y de pronto Donde haya felicidad R.J. No quiero seguir sufriendo Y de pronto Donde haya felicidad Para Iris Para Iris y su gran amor De su vida Jenny Pabellón 10 Gastón Castro Hasta el fin del mundo Señores Un amigo me ha dicho Que ha visto con otro querer No quiero averigüe No quiero averigüe Hasta el fin del mundo Cheche Cheche Necesito Cuidar Para que sea verdad Mejor que yo averigüe Si ese es lo que me dice Mejor que yo averigüe Si ese es lo que me dice Mejor que yo averigüe Si ese es lo que me dice Y de pronto Saca un guante Lo maté a los dos Lo maté a los dos Me encuentro en rejas ¿Por qué va a seguir sufriendo? Si viene otro mundo No le hay infilicidad La gente de Huáscar Para mí con mucho cariño Pinchón, Guche, Piela, Pinchón De Rico, Riva Me encuentro en rejas No quiero seguir sufriendo Si viene otro mundo Donde hay infilicidad Me encuentro en rejas No quiero seguir sufriendo Si viene a las dos partas Donde hay infilicidad Felicidad 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 Pabellón 17, feliz cumpleaños Para Juancito y Jané y China del 21 de las Flores ¡Buenas chiquitos! ¡Alexis! También tu vida, hermano, esta gata Cristo Para menos, hermano, es mi cariño Para ti, para ti, para ti ¡No hay mes! ¡Buenas chiquitos! Y de ti, dicen, sin ti yo sé, Señor ¡Buenas brayas! ¡Felic cumpleaños! ¡Para Juancito y Jenguees! ¡Felic cumpleaños! ¡Buenas brayas! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Cevi chante rico rima! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Aquí te espero! ¡Aquí viento a tu hogar, a los tanques que encargan Soy el misterio de este mundo Tú sabes que tú recuerdas Tostco ver si romperé tu amor Es más, 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 más Sabes que quiero amarte Como que no eres mi amor Mis ángeles, vienes a Hawái El día jueves somos contigo, ¿ah? ¡Feliz aniversario! ¡Qué te quieres! Y nos vamos a Hawái, carajo ¡Es grande! ¡Camello y bailate con cariño! ¡Rosy! ¡Ese es mi ladrón suelo! ¡Para el camello, Rosy! ¡Para Fernanda! Son tu recuerdosas Matando la brisa Lo peor es que nos puede olvidar La distancia y el pie está ¡Feliz aniversario! ¡Abrazar eso es mi soledad! Pero en el libro que pasó Se tiene más horas de amor ¡Para Valorramada! ¡Nancho, garicho, garicho! ¡Sí! ¡Para la quien! ¡Adiós! ¡Chirinos! ¡Josecitos! ¡La Fuerza de la Ciccilla de Vasco! ¡Peraíto Lucho! ¡Ladrondero Boca Mix! ¡Para la vida! ¡Peraíto Lucho! ¡Ladronzuelo! Algo quieres, algo buscamos Serviendo a mi nada No estás en la que embarga Sol y aliste en este punto Sol y a todos tus recuerdos Justo me recibo a perder el dolor Es más que nieve, voy a mirarte Sabes, no quiero perderte Que me mereces, mi amor ¡Alesi! ¡Y es amanecido, Padre Oscar! ¡Diana, Timmy, Cristian, José, Enrico! ¡Rome, Camerón! ¡Los chingos, Cholos! ¡Más! ¡Dami! ¡Ranti, hermosa! ¡En el cielo, fruto marido! ¡Para ti, Ranti, hermosa! ¡Galito, los pantanes! ¡Fuera, José! ¡Fuera, Diana, Dami, Cristian! ¡Johnny Fee! Un saludo especial para Dianita Éxito de la entrevista de esta noche Con todos estos tres muchachos Juvencitos, peladitos, chicos Así que chicas, ¡un grito! ¡Oye, señores! Así me gusta la gente pilera La gente que está activada La gente que está al fondo, señores ¡Y comencemos! ¡Y ahora! ¡La revelación del momento! ¡Revelación convenida en el 2023! ¡Para toda la gente linda! ¡Sacuerdo en el gancho! ¡Johnny Fee! ¡Con cariño! ¡¿Cómo dice?! ¡Hola, hola! ¡Para toda la gente linda! ¡Sacuerdo en el gancho! ¡Para mi amigo Cachete! ¡Para, peladito Lucho! ¡Para toda la gente linda! ¡Mande sus saludos! ¡Mande sus saludos, chicos! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Porque tú lo pediste, señores! ¡Aquí! ¡Aquí en el Guarique! ¡Guarique y el Arco! ¡Ahí está en escenario! ¡Hola, hola! ¡Nuestro amigo Richard! ¡Sonido Luis Parábalos! ¡José Martín! ¡Y el popular! ¡Sí! ¡Chito, señores! ¡Sí, que es un grito, Pelega! ¡Combinación, señores! ¡Ahí está! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡De! ¡La Cumbia! ¡Y ahora! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, señoras y señores? ¡Bienvenidos a Juan de Viracho! ¡La capital de la cumbia! ¡Ya está en escenario! ¡La sensación del momento! ¡La revelación del año 23! ¡Y en tu barrio! ¡Es de Canto Grande, Huáscar! ¡En el corazón del pueblo! ¡Simplemente somos cómplices! ¡Cómplices de la cumbia! ¡Los chunchicos de Canto Grande! ¡Para qué más! ¡Ahora sí, mi gente, chévere! ¡Aquí está! ¡Así! ¡Beatirme, Vita, Arrasano con todas las redes sociales! ¡Y compárenme, Luchis de Fallén! ¡Johnny Pin Producciones! Con ustedes, señoras y señores Vamos a bailar como se parecen esta noche Y la gente libre de Huáscar Es de canto grande Porque somos chuchas Somos de canto grande, carajo, somos de Huáscar ¿Dónde está la gente de Huáscar? Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba En de chelera Sí ¿Y dónde están las solteras, chicas? Sí En escenario La revelación del momento La revelación 2023 Porque tú lo pediste, señores Tú lo pediste Duele a quien le duela, señores Duele a quien le duela Aquí Aquí Oye, Chimpina, ¿cómo estamos, señores? De todas las buenas vidas Al público bonito que nos acompañe esta noche Un gran alegre de olvidarle Por recibir al público bonito De todos a vos, trigancho En los United Y en los United Y en los United se va a Miami Bueno, vamos a seguir bailando Charlie de la Cumbia Y esto es Para todo San Juan del Oriente Y esto es Chico Rico Y esto es Chico Rico Aquí No me hable No me hable No me hable No me hable Y no me hable Que estos labios Lleva ya El sabor de otra boca De temor, no te recibe mi amor No quiero hacerse el amor Toma tus cosas de una vez Y marimanea Y decimos San Juan del Uriancho Ángalo Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Ay, ay, ay Bueno, Perico, Isomor, Jennifer Córdoba Bueno, yo a Pierre, el cine de Huáscar ¡Uy! Todo por amor, nada por la fuerza Cuando es todo y todo, no existía, no existía Tiro tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que yo sé que no te voy Tantiré mi vida Pero te juro que esta vez no caeré Y no mereces tus labios Lleva ya El sabor de otra boca De temor Tú te recibes en el mar Y quiero hacerse el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Saludos para Huichoy y su amor Vanessa Buenas Huichoy y su amor Vanessa con cariño Y estos son los éxitos que bailan todos a voz de Durigancho y en la voz de Pablo Enrique Suena, 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 suena bien Ah, pum ¿Qué hora? Vamos ahí ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que si te mato yo voy a ver Buenas, Jaime de la segunda La rodita Ya no te acordes en la semilla conmigo Junior, se me remata Con la pezada ¿Qué eres tú? Que si te mato yo voy a llorar ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Que si me dejas yo voy a sacer ¿Qué hora está? Si piensas que sufrir ¿Qué hora está? Si piensas que lloraré Para Miguelito y Serga Señor de arriba, carajo ¡Eso, carajo! ¡Viva los flores! Sé que tú recordarás Bendicimos el amor Sé que siempre me conté Me dijiste a favor Sé que tú recordarás Bendicimos el amor Bendicimos el amor Sé que siempre me conté Me dijiste a favor Y en el escenario Una vez más Una vez más Demostrando que el guarique de Larcón Es el guarique de los charles de la cumbia Roy, el Pablo Enrique Y los internacionales Arrides Es la cumbia Para que nunca te muestes Llamame El amor de cielo Dice mi semilla Que ella se va a dar de mí Juega con mi corazón Y con mi sentimiento Dice mi semilla Que ella se va a dar de mí Que no siente lo mismo que yo No importa lo que siento Dice mi semilla Bueno, Junior, me llamó la gata, carajo La gatita de la uña Y decimos El amor es ciego El amor es ciego Desierto con la tierra Desierto desde el muero Un día que se falta El amor es ciego El amor es ciego En mi vida me reina En mi vida es una estrella En mi vida El amor es ciego El amor es ciego Granda cerveza El amor es ciego 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 Que está presente en mi corazón Mi amor mamá, por mí yo muerto Y por la noche el beso retrato Pensaré que algún día volverás ¡Gracias! 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 Con el mar, con mis calma Por caminar con Térrüe extraño Con el mar con Térrüe extraño ¡Mamá! ¡Buena Pilar y Ana Abra Michel! ¡Gracias! ¡La gente cercana! ¡Mueve sido de Alberto! ¿Dónde está mi gente de Cernado? Que no lo veo Para el Tampico y Sol Salud, salud, muchachos Salud, salud Para Raquel Es parte de su ex Amochi Ahora Para Raquel Peluchín Me pierde el chile de Huasco Peluchín 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 Ya que el día de tu sangre No doy otra cosa así Utra veces sin promesas Pero estás tu amor Pero en el niño quantum En el señor Y el día de tu la Dejame mi pie Me interesa, me interesa, no me he querido Que pensamos en solo y en querer Ahora con tiempo a pesar, que si no me olvido Pensamos en mi cuantuna, no me quiero regresar Me interesa, me interesa, no me he querido Te has enseñado, que yo no me he querido Me interesa, me interesa, me he querido Que pensamos en solo y en querer Ahora con tiempo a pesar, que si no me he querido Me interesa, me interesa, me interesa Es un gran gusto, que si no me he querido Buenas producciones de Riminoguitos Buenas, yo soy el gran Brunito Este Brunito Para Eventos Alarcón un feliz aniversario De la Junior Chikama en el Cielo Fatales Y ahora Oye, llámame Oye, llámame Tu cariño es un pendejo Chupa, chupa, chupa Estoy muy solo En esta decisión Recuerda el hielo Cuando yo te infeliz Cuanto a ti Cuanto a ti Cuanto a ti Yo no te culpo De que te fueras hoy De que la culpa En tu corazón Pero llámame Con su relación Pero llámame 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 Ay, Diana Así que solterita Tu solamente llamas Marca el 9933 Ya tu sabes que si El día El día jueves 15 Charly la cumbia exclusivos En la discoteca Hawaii Este jueves Discoteca Hawaii La promotora Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quedas sin aliar Te dejaste marchar ¿Por qué te quedas sin aliar Dime que tiene el corazón que está sufriendo Dime que tiene el corazón que está llorando 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 Pa' que tú no estés, te guiré luchando, te guiré luchando Pa' que tú no estés, como me ha venido Dándome lo triste, el de echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha venido Como me ha venido, el de echarme al olvido Ah mi casa union, llamo' la gatita, la gatita Aquí están los grandes éxitos, en la voz de Pablo Enrique La voz que pueda bailar a todos San Juan del Urigancho A toda Lima Metropolitana, Perú y el mundo Charly de la cumbia, el poder musical Ah, la maquinaria que nos se quiere ¡Y ahora! ¿Qué suena? ¡Machocheche! Belluchines Rispelo con ruido La China de San Juan de Goribacho Es el Juan de Goribacho Liga que viste con el tronco, no me has de amar Dejando mi vida vacía, triste, andando a nada No quise hacer un canchalito, el amor no es padre Ese gallo que me dice no va a dejar de ver Y a ver ya, cuando nos bajamos, antes de todo, antes de todo Ahora, la botella, va a estar a tu espera Y ahora, va a nacerse, va a dormir, va a nacerse Mi madrina, la china, San Juan de Grigancho Y mi padrino, Diego Yerzi Chico Rico, mi casa, Chico Rico, a los años Chico Rico Para más poder el 18, el soparo va a comer en el cielo Vamos a estar adelantando, vamos a estar adelantando ya las presentaciones para esta semana Se viene el día jueves